Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos una vez más a un video. En esta ocasión nos encontramos en Pedro Vicente Maldonado, desde la finca Linda Estrella. Nos han hecho la cordial invitación unos amiguitos. Nos vamos a conocer un huerto donde está sembrado yuca, caña, piña, guanábana y muchos productos más aquí en la finca Linda Estrella. Bienvenidos sean todos ustedes. Con el auspicio de Tomos y Policarbonatos JS, las mejores cubiertas de policarbonato. Experiencia que se traduce en confianza. ¡Contáctanos! Y bien amiguitos y amiguitas, estamos en Pedro Vicente Maldonado, un cantón de la provincia de Pichincha. Este cantón está ubicado a 120 kilómetros de Quito, por la vía Calacalí-Los Bancos. Llegamos a este cantón de Pedro Vicente Maldonado. Un cantón netamente agrícola y ganadero. Y bueno, esta es la vía que nos conduce a la finca de nuestros amiguitos que nos han hecho la invitación a su finca. En el sector La Celica, recinto El Cisne. Y un agradecimiento también para Hugo Jiménez y su esposa Wendy Salgado. Y estamos llegando a la finca. ¡Hola amiguitos! ¡Vamos a disfrutar de esta aventura! Y aquí está el ganado. Unas vaquitas alimentándose. Dándonos la bienvenida también a la finca. Íjale Y aquí el árbol de achote, este arbolito que se da en toda la zona, miren, ahí está la semilla del achote, ya nos vamos a pintar la cabeza, las piñas, ve, las piñitas, con su planta y su semilla, lindo un día de campo en realidad, gracias por hacernos la invitación a la finca, vean la piña, aquí está la piña, sembrada la piña, ve, están todavía tiernas las piñas acá, vean, sigamos conociendo la finca, la papaya, aquí está la papaya, el árbol de papayas, de la papaya, ay, una bonga también me pasó, aquí va a bajar un racimo de verde, allá está, miren, ahí está la cabeza de verde, ahí viene, ahí viene la cabeza de verde, ay, 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 ahí está, listo, la cabeza de verde está lista, un dato curioso, después que ya se baja la cabeza de verde, en la misma planta sirve para abono, y también como raíz de la nueva planta de verde. vamos, 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 llevando la cabeza de verde, Gajes del oficio Gajes del oficio Y aquí en la cosecha de la caña también La caña de azúcar Hugo, un experto también en la agricultura En la siembra y la cosecha de los productos Que da aquí en la tierra De la costa de Pedro Vicente Maldonado Ahí está La cañita La cañita, mami La cañita Como araña No Permiso Las cañitas Todo el sembrado de caña Aquí en la finca linda estrella Miren En la cosecha de la caña de azúcar Estamos llegando a la cosecha de la yuca De la yuca por acá Miren que Ya estamos sacando Por este lado estamos llegando Todo el sembrado de la De la yuca Preparando Se va cortando la rama del árbol De abono Eso se siembra El tallo Queda de abono y semilla La misma planta El tallo más largo Más grande Es la semilla Ya Siempre se le siembra con este ojito para arriba Para que vuelva Y ya está Vuelve a nacer La plantita de la yuca La yuca es la raíz En esta ocasión ¿No es cierto? Para sacar la yuca ¿Verdad? Preparamos las piernas Bañamos Y allí Se sacude Y ahí asoma la yuca Miren Vea esa yuca Vea esa yuca Vea esa yuca Vea esa yuca Vea Vámonos Para semilla Para semilla La misma planta queda Es duro Es duro la vida de campo Miren El producto da Que digo La tierra da su fruto Pero Si es duro La cosecha también Nada es fácil Ahí está Sigue saliendo el producto Miren Más yuca Ahí está Ahí está El producto Buena yuca Buena rama Abrir espacio Hay que abrir el espacio Para poder sacar la yuca Entonces cortamos la rama Estamos haciendo el sustento Abriendo espacio Si Para poder Tener la semilla Porque esta planta Es la misma semilla De la yuca Bueno ahora si amiguitos y amiguitas Vamos a proceder A sacar a la yuca Si es un procedimiento En medio especial También esto si Porque tenemos que venir A la planta Abrir las piernas Coger Del tallo Sacudirlo Sacudirlo si Como temblor Abriendo bien las piernas Vea Si Ahí está Miren La yuca El producto Que nos regala La tierra Vea Esta es la yuca Eso 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 Ahí salió la yuca Vea Sigue saliendo Más producto Ya ves Y ahora Nos vamos a refrescar En el río En el sector Los canelos Aquí en Pedro Vicente Maldonado El la Questa Solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta ocasión estamos en el sector Los Canelos, en el río, donde se han formado dos piscinas de la misma fuente. Se han formado ahí, en este sector Los Canelos, donde ustedes también pueden venir a disfrutar de este río y sus aguas. Aquí en Pedro Vicente Maldonado, en el sector Los Canelos. Ahora nos vamos a la mitad del río. Vamos a cruzar. El agua aquí está fría. Y vamos cruzando, cruzando por este lado. Miren, aquí es lo que se forma para poder nadar en buena ocasión. Miren, hermosísimo. Como una especie de piscina. Espléndido. El agua está en su punto. Pueden venir a disfrutar de este río. Maravilloso. ¡Sí! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, pido! hay pescaditos pequeños también acá espero que les haya gustado este video en realidad una experiencia maravillosa un día de campo compartiendo la cosecha de la yuca la caña el verde espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo video gracias no se olviden compartir darme un like y suscribirse al canal los que no están suscritos todavía